La plaza de armas fue escenario de un accidente. Al menos seis personas han resultado heridas tras ser embestidas por un caballo con carruaje. Al parecer, el animal se alteró por un fuerte sonido. Fueron momentos de tensión para las personas que transitaban por el Girón de la Unión. El caballo con el que se hacen tradicionales paseos en carroza se salió de control y embistió a varias personas. Han tratado de irse por acá, por acá, por San Luis. Incluso se escondían en las tiendas la gente para evitar el embiste. Sí, pues, claro, eso hace su salvación. Yo no vi ya que el caballo como loco se venía hasta acá. Y en eso cuando hemos sentido que el caballo venía, hemos corrido para allá y ahí he visto que un hombre ha volado ahí y ahí se ha tirado. El caballo iba como de costumbre rodeando la plaza y jalando el carruaje en el que iban varios pasajeros. Si no está el chofer de la carretera, ¿a él se le ha ido el caballo? ¿A él se le ha ido? Al parecer el animal se aturdió por el ruido de la caída de uno de los estrados que se levantan en la plaza por fiestas patrias. El conductor no pudo detener al animal que ingresó descontrolado el Girón de la Unión, que por esas horas estaba repleto de gente. El caballo avanzó varios metros hasta que la carrocería se trabó en un poste de luz y el animal cayó al suelo. Y ahí se ha atrancado parte de la carreta. Y ahí se cayó al piso el caballo. Él se ha caído ahí. Seis personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del carruaje. Todos fueron llevados de inmediato a hospitales cercanos. Personal de Serenazgo de Lima y la Policía Nacional restablecieron el orden. A los minutos el caballo se puso en pie, aunque al parecer resultó con una herida en el muslo. El momento de hacer...